Dentro de nosotros hay un ingrato, quiero que mire al de al lado, esa persona que usted tiene al lado tiene a un ingrato por dentro, algunos lo tienen reinando, otros lo tienen dormido, pero la naturaleza humana es ingrata, nosotros somos buenos para recordar lo malo, pero malos para recordar lo bueno, alguien te hace algo malo y nunca te olvidas de eso, alguien hace algo bueno por ti y se te olvida fácilmente, así somos los seres humanos y debemos de empezar a educar nuestra alma de una manera diferente, debemos de empezar a luchar por entender de que nunca nos debemos de olvidar de aquellos que nos han bendecido y sabe lo tremendo de todo esto, no sólo nos olvidamos de lo bueno que las personas han hecho por nosotros, lo más delicado es que algunas veces nos olvidamos de lo bueno que Dios ha sido y hoy te lo voy a probar con la Biblia, así que quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos capítulo 103 versículos 1 y 2, el escritor del libro de los Salmos hace una declaración que es una orden para su alma, debemos de educar a nuestra alma en gratitud, dice así la Biblia, alma mía alaba al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, le está dando órdenes a su alma, alma mía alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, el escritor del libro de los Salmos le está diciendo a su alma, alma tú eres buena recordando lo malo y mala recordando lo bueno, así que no te olvides de alabar a Dios por lo bueno que Él ha sido, es cierto hay cosas que tal vez no están como tú quisieras, hay cosas que hoy te faltan pero hay cosas que si tienes, hay personas que han hecho cosas malas pero hay personas que han hecho cosas buenas, tal vez Dios no ha respondido todo lo que tú le has pedido pero hay cosas que ya Dios si te respondió, entonces debemos de aprender a educar nuestra alma y ese es el tema de hoy a nunca olvidarnos de quien nos ha bendecido, diga conmigo nunca me voy a olvidar, una vez más nunca me voy a olvidar de quien me ha bendecido, me recuerdo que hubo una temporada de mi vida ya de adulto ya casado en la que me desconecté de mostrarles honor y gratitud a mis papás, me descuidé por una temporada pero sabes lo que pasó, Dios me reprendió, me reprendió y me recordó que la gratitud no solo son palabras, que la gratitud son acciones, que la gratitud se demuestra, que la gratitud implica invertir en mostrarla, me arrepentí, le pedí perdón a Dios e hice de la gratitud por mis padres parte de mi presupuesto, quiero decirte eso, haz de la gratitud parte de tu presupuesto, si la gratitud no te cuesta es superficial, si la gratitud solo son palabras no es totalmente gratitud, decir gracias es fácil, demostrarla es otra cosa, es momento entonces de que tú te evalúes si realmente reconoces a los gedeones que Dios ha puesto en tu vida y si no te estás olvidando de lo bueno que Dios ha sido a través de ciertas personas, el jefe que tienes Dios lo está usando para darte un trabajo, darte una posición, darte un ingreso y tal vez tu jefe no es el mejor jefe, tal vez es un amargado que no reconoce el trabajo que estás haciendo pero no importa la gratitud no la vas a hacer solo por ello, la vas a hacer por ti también porque una persona agradecida es una persona que vive más feliz que los demás así que la pregunta sería es tu gratitud parte del presupuesto, es tu gratitud algo que realmente te cuesta, es tu gratitud realmente algo que expresas, piensa en este momento yo quisiera que hiciéramos algo, piensa en este momento en un gedeón que Dios haya levantado en tu vida, cuántos de ustedes podrían decirme pastor yo tengo más de uno pero por lo menos en mi mente uno y levanta tu mano, alguien que te ayudó, alguien que te bendijo, alguien que te benefició, si verdad todos lo tenemos entonces hay que demostrar gratitud, hay que sacar del corazón y enseñarle al alma a nunca olvidarse de quien nos ha bendecido, ahora si la gratitud es tan importante como nos aseguramos de tenerla y de sacarla para bendecir a alguien, la pregunta sería en qué ambiente se crea la gratitud, cómo nos aseguramos de tener un ambiente en nuestra vida que permita que la gratitud sea parte de nuestra existencia, que la gratitud sea un principio de vida, que sea una manera de vivir, un valor con el cual vivimos, dice la biblia y quiero que me acompañes en el libro de colosenses capítulo 3 versículo 15, pero antes de seguir quiero que toque al lado y le diga haz de la gratitud parte de tu presupuesto hay algunos que dirán pastor no me alcanza, bueno no importa tal vez en el principio cuán grande sea la cantidad que tú uses para demostrar gratitud pero haz algo jóvenes que están acá no se limiten diciendo yo no tengo plata para demostrar a mis papás la gratitud, sé creativo pero que tus papás sepan que tú reconoces lo bueno que ellos son tal vez no son los papás perfectos pero son tus papás y se sacrifican por ti han dado todo por ti demuéstrales la gratitud y Dios te bendecirá hay un hay una promesa en la vida un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra y tengas larga vida o sea que mostrar la gratitud a nuestros papás es un beneficio porque Dios hará que nos vaya bien y que tengamos larga vida